Faltan días para que comiencen las clases. Algunas escuelas, o en realidad, bueno, la mayoría. Y también ocurre con los lugares donde los chicos concurren a hacer deporte. Piden un certificado de aptitud física. ¿Por qué? ¿De qué manera lo debemos buscar? Son algunas de las preguntas que nos hacemos y tiene muchísimas más Roxana Lopresti. Ropsi. Hola, Dani, ¿qué tal? Buen día. Una semana queda. El otro miércoles arrancan las clases y lo que vos decías, hay algunas escuelas que piden este certificado de aptitud física. Ropsi, es el consultorio abierto, ¿no es cierto? Eso es lo que te iba a decir. Muy bien. Y invitamos a nuestros televidentes que nos llamen, nos dejen su mensaje, sus dudas sobre todo al 261-600-6600. Allí, Dani, nos dejan todas las dudas que tengan. Un mensajito mejor, no nos llamen porque nos dificulta mucho atender, pero sí un mensajito breve con una pregunta que la profesional les va a responder. Y la presentamos, Dani, a nuestra profesional, Ana Audet, que es pediatra y miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Por qué son tan importantes estos estudios de rutina que hay que hacerle a los chicos? Bueno, justamente con el próximo comienzo de clases, ya la mayoría de los padres se están acercando al control pediátrico. Si lo sabrás en el centro de salud que se te ha colmado de gente. Sí, sí, sí. Bueno, y esto es muy bueno porque es una instancia de control de los niños que se realiza en forma anual, desde los 5 años hasta los 12 años. Nosotros atendemos hasta los 15 en pediatría. Y esto es importante porque realizamos el control antropométrico, es decir, peso, talla, índice de masa corporal, el examen físico completo, realizamos el control de las vacunas, tenemos que ver que el esquema esté completo para la edad, y bueno, realizamos las derivaciones correspondientes a lo que es oftalmología, audiología y para odontología. Bien, vamos a repasar todo esto que estás diciendo en una placa para que los padres presten un poquito más de atención a esto que nos referimos. Bueno, vos decías, tiene que tener el niño, aunque sea una vez al año, cuando empiezan las clases es el momento justo porque lo están pidiendo en las escuelas. Examen minucioso realizado por el pediatra es obligatorio y fundamental. Después, valoración cardiológica. Me gustaría que explicaras un poquito esto porque no a todos los chicos se le pide. Exactamente, sí, se le pide un electrocardiograma y valoración por el especialista a aquellos niños que realizan actividades de competencia o actividades federadas en deportes que tengan, digamos, una mayor exigencia. Bien, y hago referencia a esto que vos estás diciendo con un mensaje, el certificado de aptitud física, ¿ayuda también si el niño está en algún club o algo, algún polideportivo? Sí, sí, sí. Generalmente los exámenes para un deporte llevan una ficha que es más completa, solicitan más datos y la valoración por parte del cardiólogo, que es el que realiza el electrocardiograma, la ergometría a partir de los 13 años y el examen cardiológico. Porque muchas veces hay patologías que no son detectadas por un examen físico común, sino que se revelan a través del esfuerzo y a través del electrocardiograma. Bien, seguimos repasando entonces la placa, esto que decíamos, después de la valoración cardiológica tenemos la valoración oftalmológica anual, que recién más o menos nos dijiste, y después ahí vemos valoración audiológica, y esto también explicanos por qué es importante al inicio del jardín o inicio primaria, pero también tenemos distintas instancias. Exacto. Nosotros sabemos que se realiza una evaluación audiológica apenas el niño nace, y después se realiza el ingreso al jardín o a la escuela primaria, junto con la valoración oftalmológica, porque muchas veces es el docente el que detecta problemas de aprendizaje, y es porque el niño no ve o no escucha bien. Y esas patologías no han sido detectadas anteriormente por los padres, que no se han dado cuenta. Entonces, por ahí, es muy importante aprovechar este momento del inicio de clases para realizar todos estos exámenes. Aunque el padre vea que su hijo es sano, no tiene enfermedad, siempre el control debe ser realizado en forma anual. Bien. Después, audiológica. Bueno, el buco dental, que es tan importante, la valoración odontológica. La valoración odontológica debe ser en forma anual o semestral, según lo determina el profesional, ya que revisa la boca de los niños. Sabemos que el 60% de los niños en edades pequeñas ya tienen caries. La caries es un proceso infeccioso del diente, por lo tanto, la presencia de bacterias en la boca puede llevar a complicaciones en la salud. Por eso es importante realizar la consulta con el profesional, quién va a realizar el tratamiento, la topicación con flúor, y le enseñan a realizar el cepillado de los dientes. Aunque parece algo muy banal, es importante que el niño sepa cómo debe cepillarse, cuánto tiempo, por dónde empezar. Voy a hacer un agregado que justo estabas hablando de esto y entró un mensaje. Dice, hola, las escuelas tendrían que hacer mucho hincapié en los cuidados de los dientes. Hoy por hoy tenemos niños con dentaduras en muy mal estado. Exactamente, sí. Sí, de todas maneras... El 60% de los chicos tiene caries. Es mucho. Esto es mucho y tiene que ver con la alimentación. Sí, no solamente con la alimentación, que tiene una carga excesiva de hidratos de carbono y de azúcares, sino también con la mala higiene bucal. Pero yo quiero recalcar que estos son hábitos que se aprenden en la casa, desde la casa, y se refuerzan en la escuela, igual que el lavado de las manos. Por eso es muy importante que los chicos asistan a la escuela con su bolsa de higiene, con su toalla, su vaso, su jabón, su toallita, para lavarse siempre en las manos, antes de la merienda, después de ir al baño. Vos dijiste recién, bueno, el carné de vacunas, que lo teníamos ahí en la plaquita, y también el control de peso. Esto es fundamental, teniendo en cuenta que el 42% de los chicos aquí en nuestra provincia tienen sobrepeso y obesidad. Entonces es importantísimo este control. Exactamente. Nosotros determinamos en el consultorio la valoración de peso, talla, índice de masa corporal, y graficamos en la libreta de salud, como ustedes pueden ver, esta libreta tiene los datos de filiación, todos los datos completos, y vamos controlando desde que el niño nace, con los controles mensuales hasta el año. Le mandémoslo un poquito, así se ve. Usuales hasta el año, a la semana, a los 15 días, después una vez por mes hasta el año, posteriormente cada 3 meses hasta los 2 años, y después cada 6 meses hasta los 5. Bien. Desde la edad escolar, 5 a 12 años, una vez por año, y vamos graficando la curva de peso, de talla, el índice de masa corporal, que este tiene el niño. Por eso es muy importante que le insistimos a los padres de que lleven la libreta de salud a la consulta, porque muchas veces se lo olvidan, tanto en la parte pública como privada. Es muy importante porque ahí nosotros tenemos el registro, es un instrumento muy importante para nosotros, donde registramos la historia clínica del niño. Claro. Acá hay otra duda, dice, hola, buen día. Si el niño ya tiene recientemente un control de salud realizado, ¿hace falta volver a realizar para el inicio de la escuela? No, si es dentro del año, ese examen es válido y tienen que solicitarle, digamos, al pediatra el certificado correspondiente. Bien. Lo último que quería recargar es que las vacunas en nuestra provincia se realizan a través del programa de vacunación en las escuelas que lleva a cabo el vacunatorio central y que se encuentra a través de toda la red de efectores estatales, de centros de salud, donde el equipo de salud se dirige a la escuela para realizar la vacunación de los chicos en jardín y en sexto grado. Es decir, que los papás no hace falta que vayan al centro de salud o al hospital o al vacunatorio porque se van a vacunar en la escuela. Fantástico. Bueno, y acá para cerrar dice, ¿cómo sería la consulta? Bueno, estas consultas se hacen en los centros médicos, públicos y privados, en los centros de salud también. Muchísimas gracias, Ana. No, gracias a ustedes. Gracias.